Hola a todo el mundo, aquí en Simperal, os tengo una nueva review para Minecraft, pero hoy no se trata de un mod, se trata de una mejora gráfica para Minecraft, es decir, unos shaders, unos shaders si lo queréis decir en inglés. Y en concreto se tratan de los shaders Zeus, que son unos de los más famosos, por no decir los más famosos. Así que os voy a explicar las cuatro variantes que tenemos, os las voy a enseñar, vamos a ver unos pequeños ejemplos, también os los voy a mostrar con un texture pack, el Chroma Heels, para que veáis que bien queda y luego os enseñaré a instalarlo. Así que nada chicos, vamos a empezar. Nos vamos a venir aquí a shaders y vamos a tener cuatro opciones para usar estos Zeus, de más a menor calidad. Tenemos el estándar, tenemos el ultra doff, tenemos también el motion blur y tenemos el ultra a secas. Yo he modificado luego también estos Zeus y he hecho este pom porque lo vais a ver que bien queda esto con el texture pack Chroma Heel. Así que vamos a empezar con el primero que es el estándar, le vamos a dar a don y vamos a ver como cambia todo. Como veis, estos son los estándar, ya veis que tenemos luces iba a decir, ya veis que tenemos nubes volumétricas, se van moviendo, veis que ahora estamos quietos y las nubes se van moviendo poquito a poco, la verdad es que está muy bien. Vamos a darle a la Z, aquí con el Twin de Optifine para que veáis que se van moviendo y como veis tenemos el agua, está muy muy bien hecha con todos los reflejos, como refleja todo el tema de la luz, lo que se llama el bloom, por ejemplo esto, ahora vamos a ponernos aquí, veis que va tapando poquito a poco la luz y si nos salimos por aquí otra vez nos empieza a reflejar, ¿vale? La verdad es que todo esto está muy muy bien y como os estoy diciendo tenemos todo el todo el agua, toda la parte del agua que está realmente bien hecha y todo el tema de movimiento de las hojas, de la hierba, etcétera, ¿vale? Como veis así durante el día está empezando a amanecer más o menos, está muy bien y conforme vaya pasando el día tendremos diferentes, diferente cantidad de luz, como veis ahora ya sería mediodía, es una luz muy clara, muy blanca, se puede ver muy bien y vamos a ver ahora también alguna opción o vamos a ver cómo está esto durante las noches, cuando está atardeciendo y también durante la noche. Además me vais a permitir que me coja, que me coja también unas antorchas para que veáis cómo quedan y lo primero de todo va a ser, vamos a darle aquí al anochecer, vais a ver que como veis está el cielo más, está toda esta zona más anaranjada, empiezan las sombras a ser mucho más, mucho más largas y ya vais a ver que tiene un efecto realmente bueno, un efecto muy bueno cuando empieza ya a desaparecer por aquí el sol, empieza a irse la luz, vale, y empieza a quedarse de una manera un poquito más gris, ya lo vais a ver, a ver si pasará pronto y poco a poco se va a ir, va a ir desapareciendo esa luz y nos quedaremos completamente a oscuras, como veis tenemos aquí varias luces en el poblado, casi todas son de glowstone y ya veis que ahora más o menos se ve bien, también con las antorchas, vale, sacan una luz bastante anaranjada, no es una luz blanca como la que teníamos al principio y veis que ahora empieza a salir la luna, se está reflejando en el mar, toda esta luz, la verdad es que está realmente bien y veis como os estoy diciendo, ahora empieza a hacerse de noche, poco a poco, se va yendo la luz y de repente pues eso, dejará de haber casi luz, casi no podremos ver, a no ser de que esté iluminado, como por ejemplo es este pueblo y como veis fuera está bastante oscuro, así que bueno, a pesar de ser un shader, vamos a poder ver durante la noche, siempre y cuando haya luz, así que no está mal porque ya sabéis que últimamente habían tenido algún pequeño problema con eso, todos los shaders en general, todos, así que bueno, ya veis que podemos ir por aquí, tenemos todas estas luces de, todas estas lámparas de glowstone y se ve bastante bien, vale, vamos a darle para que sea noche completamente cerrada, que estaría ahí aquí, tendríamos la luna justamente ahí y veis que podemos ver perfectamente bien, vale, así que vamos a hacer otra vez de día y vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos estos de este estándar, vamos a cambiarlo a por ejemplo el Dove, vamos a darle a que tenga Dove y esto es lo del campo de visión que se, por así decir, hay una pequeña zona borrosa en la zona que no estamos mirando, es decir, la parte principal de la pantalla que va a ser esta, por donde estoy llevando el ratón se va a ver bien, pero por los laterales se va a ver un poquito borroso, esto se hace así porque es más o menos como vemos en la vida real, nosotros las partes de la visión, la visión residual que se llama, se ve un poquito peor a los lados, vale, pero bueno, como veis prácticamente no cambia nada, el resto de cosas siguen estando igual, todo el tema del agua, que es tremendo, es que me parece que es brutal, toda la calidad con la que está hecho el agua, también las nubes volumétricas, como os estoy diciendo, la calidad de la luz, así que vamos a ver otro de estas opciones que va a ser Ultra Motion Blur, que lo que va a pasar, pues eso, nos va a dar un poquito más de, un poquito más, veis ahora cuando nos estamos moviendo que aparece ese efecto de blur, de borroso, sobre todo cuando estamos moviéndonos así, movemos la cámara o la vista muy rápido, a algunos les puede gustar, a mi no es lo que más me guste, prefiero jugar sin el blur, pero bueno, te da un efecto también de velocidad que está bastante bien, y tenemos por ahí un esqueloide, vale, y esta también, muy bien chicos, pues como veis vamos a hacer esto, y vamos a quitarlo ahora para ver los normales, los Ultras, que son los que puedo usar yo de normal, los que uso yo de normal, vale, veis que son estos, es exactamente igual, pero no tenemos ese blur, no tenemos tampoco ese doff, esa parte un poquito más borrosa, solo por los extremos, y es con más calidad que la estándar, vale, dicho esto, os quiero enseñar también con el texture pack chromahill, para que veáis como cambia, así que nos lo vamos a poner en resource pack, tenemos aquí el chromahill y hay unos especiales para el Zeus, que salieron hace poco, así que le vamos a dar a don, muy bien, ya estamos aquí, se nos acaba de cargar otra vez este texture pack chromahill, y como veis, queda súper bien este texture pack con los Zeus, la verdad es que el texture pack es genial, y los shaders también son brutales, queda muy muy bien, pero sobre todo os lo quería enseñar, porque este texture pack está preparado para la técnica de POM, que es la Parallax Occlusion Mapping, vais a ver ahora, suena un poco raro, pero vais a ver ahora como suena, esa técnica para hacer que esto, que tenga como un efecto 3D las rocas, vale, o por ejemplo los diferentes objetos que pongamos, así que he modificado yo este pack de Zeus, los shaders, y vamos a cambiarlos ahora mismo, veis que esto está plano, que se ve plano, veis que esto también está aquí plano, muy bien, pues vamos a cambiarnos estos shaders por los que he modificado yo, que son estos POM, y vais a ver ahora, fijaros ahora aquí ya directamente cuando le demos a don, veis como ha cambiado, ha cambiado un poquito, os puede gustar más, esto se puede modificar, se le puede poner más o menos, pero veis que tiene un aspecto como si tuviera, tuviera relieve, vale, lo hemos dejado de tener plano a tener relieve, así que si estamos mirando más o menos por esta zona, parece que la piedra o la roca está como saliendo hacia afuera, os voy a enseñar ahora a hacer este efecto para que lo veáis también, así que nada, esto han sido los shaders, vamos a ir también un momento aquí al nether para que lo veáis, así que vamos para adentro, en el nether sí que puede haber algún problemilla más, porque ya veis que la luz de la lava y la de la glowstone sí que brilla mucho, pero hay un color como mucha saturación de rojo y igual es un poco difícil de ver, vale, incluso parece que nos está deslumbrando esta luz, vale, así que como veis, pues bueno, igual aquí sería casi mejor, bueno, cada uno como quiera, pero yo casi recomendaría incluso quitárnoslo aquí los shaders dentro del nether, igual en el dn también, así que nada chicos, con esto me voy a despedir estos Zeus shader, espero que os hayan gustado, la verdad es que tiene cosas muy muy buenas, toda la calidad del agua, las luces, estas nubes volumétricas y además están mejorados respecto a la anterior versión en cuanto a frames por segundo, vale, van muchísimo más fluidos y como veis esto que os estoy diciendo, que parece ser este relieve de la tierra, también está realmente bien, así que ya os digo que yo ahora mismo cuando no estoy grabando, cuando no estoy grabando y con optifine instalado más o menos, pero incluso sin optifine, me va a unos 60 fps, así que ya os digo que están muy muy bien optimizados, así que nada chicos, dicho esto espero que os haya gustado, os voy a dejar también, si me acuerdo ahora, en la descripción del vídeo este mapa para que lo tengáis también y nada, voy a pasar ahora a explicaros como se instala chavales, hasta ahora. Para instalar los Zeus shaders vamos a necesitar 4G, como ya hice un tutorial, os dejo el enlace aquí arriba a la izquierda como instalar mods usando 4G y os dejo en la descripción del vídeo también el enlace a la página oficial para que os descarguéis los shaders, los shaders perdón, además de estos shaders, los Zeus, vamos a necesitar otro archivo que es este shaders mod core y os dejo también en la descripción del vídeo el enlace a la página oficial que va a ser esta que estáis viendo aquí, como veis nos vendremos Carionics y aquí tendremos que ir navegando hasta la opción de Minecraft 1.7.2, nos lo descargaremos de este link y una vez descargado este archivo de aquí nos descargaremos los shaders que va a ser esta página, también os la dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? ¿Veis? Estos son Sonic Edders, Unbelievable Shaders, bajaremos hasta abajo, un poco más y aquí tenemos las opciones, los Zeus V10.1, como veis tenemos las 4 opciones, la Standard, la Ultra, la Ultra Dove y la Motion Blur y dentro de poco sacarán también la Lite, así que tened, estad un poco atentos porque la Lite pide menos máquina, ¿vale? Menos ordenador, así que nos descargaremos las versiones que queramos y una vez hecho esto nos vamos a venir aquí a inicio y vamos a escribir %appdata% nos vamos a ir a la carpeta .minecraft y dentro habrá una carpeta llamada mods donde vamos a copiar estos shaders modcore, muy bien, ya tenemos esto instalado así que podríamos ejecutar Minecraft, pero antes os voy a enseñar cómo modificar estos Zeus para ponerle el POM. Como veis aquí tengo esta opción que os he enseñado de 4 y he copiado aquí una versión en la que os voy a enseñar cómo hacerlo. Hacemos doble clic y lo descomprimimos con cualquier tipo de descompresor, WinRAR o cualquier otro, entramos aquí dentro de shaders y habrá una opción llamada Gbuffers Terrain, F.FSH. Hacemos doble clic y se nos abre esto. Muy bien, vamos a tener que descomentar esto donde pone define parallax, por defecto va a venir así, así que le quitamos estos dos slas, lo dejamos así y por defecto aquí va a venir con un 1, un 1 y un 0, así que si le vais poniendo un número mayor nos aparecerá ese efecto relieve, el que os he enseñado yo tenía un 4, ahora vamos a ponerle un 2, así que lo dejamos así y le damos a save y lo guardamos. Yes, cerramos todo y ejecutamos Minecraft. Seleccionamos el perfil de Forge y le damos a play, single player, crear nuevo mundo, creativo, crear. Bien chicos, ya estamos aquí, se nos acaba de crear este mundo, le vamos a dar aquí y si le damos a la E se nos abre nuestro inventario, como veis tengo ya activado los, tengo activado el texture pack, así que vamos a darle aquí en opciones y en shaders, ves que ahora no tenemos nada, le damos a open shaders pack folder y se nos abrirá este folder, esta carpeta donde vamos a poder copiar todos estos Zeus que nos hemos descargado, vale, también este de aquí, el 2x que acabamos de modificar, así que lo cerramos, volvemos a darle aquí a Minecraft y veis que nos aparecen ahora todos aquí, vamos a poner el primero de todos, este el estándar, no el estándar no, vamos a poner el ultra, el ultra normal, a ver si se cambia ahora, ultra y don, le vamos a dar y como veis ya estaríamos aquí, con todo esto que está realmente guapo, vamos a poner esta cobblestone para que la veáis otra vez, ese efecto, veis que tampoco ahora no tiene mucho efecto en relieve, así que lo que vamos a hacer va a ser cambiarla por estos shaders 2x que acabamos de modificar nosotros, le damos y como veis ya tiene un poquito más, vale, se nota un poquito más, también se va a notar aquí en la tierra y también se notaría pues si ponemos la cobblestone la ponemos en el suelo o ponemos otros bloques, vale, veis como aparece y si queremos más incluso que ese efecto sea mayor pues ya os digo que lo iríamos cambiando a nuestro gusto, ponemos este 4x4 y como veis se nota incluso más, vale, la verdad es que está realmente bien chicos, así que nada con esto podemos decir que nuestros Zeus shaders se nos han instalado correctamente, solo lo tendríamos que disfrutar que es una pasada jugar a Minecraft así, así que nada, espero que os haya gustado esta review, cualquier duda me la comentáis y nada, nos vemos en los siguientes vídeos chavales, hasta luego.